Era una de las cosas que más me atraía y muchas veces hasta movía el calendario para coincidir con el foro y poder estar al tanto de la cinematografía mundial. Ahora, tener una película en el foro, pues me parece de verdad todo un honor. Gracias, chicos. El Chico que Miente lleva dos meses de haber visto La Luz, estrenó efectivamente en Berlín como cuenta Paula. Y es un road movie por las costas de Venezuela donde un chico anda recogiendo piezas para entender su pasado. Básicamente es un viaje de reflexión, un viaje más bien de repaso por los últimos diez años de la Venezuela actual a partir de un evento trágico que sucedió hace diez años en el eslave de Vargas como punto de partida.